La oficina de paz y convivencia ciudadana ha anunciado que se encuentra socializando todo lo relacionado con la ley de víctimas y restitución de tierras, según lo ha explicado la titular de ese despacho, Luz Estela Pedraza. Hemos estado trabajando con las asociaciones de víctimas en todo lo que tiene que ver con la ley de víctimas y restitución de tierras, de alguna manera pues como reforzando e informando algunas cosas, algunas inquietudes sobre la ley a las víctimas. También estuvimos trabajando en todo lo que las víctimas tienen que conocer sobre sus funciones en el subcomité de participación. En un conversatorio realizado este viernes en ese despacho, las víctimas se han enterado de sus derechos y han comentado sobre el particular. Este conversatorio ha sido muy fortaleciente para todas las víctimas porque se ha venido esclareciendo las dudas que muchas de nosotras teníamos sobre el comité de justicia transicional, las representaciones de las víctimas del desplazamiento forzado. Fue muy importantísimo porque nos estuvieron dando explicaciones de muchas cosas, de lo que es en la parte de reparación de víctimas, lo que fue reestructuración de tierras, el proyecto de ley de reparación de víctimas. Las víctimas tienen la esperanza de que alguna vez se pueda resarcir en algo el daño irreparable que les ha dejado la violencia.